Prohibir porque sabes que ahora mismo tu vas a oír Papaleta se presentó primero Porque su mente dijo quiero morir, quiero morir Bueno, no, no era así hombre 3, 2, 1, 0 Sabes que ahora mismo vengo, aquí yo tengo la esencia Cada vez que lo rimo, sabes que lo digo con toda la ciencia De que te sirve tener esa camiseta de Chargers Si eres una carga para la competencia Bueno, sabes que te mato mi amigo Y no vas a ganarme con todos de testigos Ha venido el mejor de Kennedy Para ser más estúpido de este colectivo Y este colectivo es el hijo de aquel Por eso no vas a ganarme raperito de Anakel Tengo el estilo más maldito, te traje la maldición Dami puedes llamarme Anabel Sabes que ahora mismo viene esto, ya te mata cada vez que lo rimo Estilo sabes que ya te es tu madafaka Obviamente eres el mejor del Kennedy Pero de Kennedy eres el guardaespalda Eres un imbécil Porque sabes que ahora mismo viene esto, ya te piro Porque sabes que ahorita mismo vengo y yo respiro Obviamente el guardaespaldas, aquí yo lo francotiro Soy el guardaespaldas, siempre en el free Tienes razón en lo que dijo este MC Yo soy el guardaespaldas, estoy dispuesto a morir Por mi gente, por Sor, por Taita, Churromino y por Codrín Te voy a matar que tú ya estás muerto Tengo el estilo que sabes que es cierto Tengo el estilo que revienta Tú me dices madafaka y te metiste en la tierra de mi secta Sabes que ahorita mismo lo hago Con tu free yo te cago Que baba del norte, que va a matar a mi gente Si necesita soporte Sabes que ahora mismo viene, ahora mismo lo hago Yo te voy a matar que me dice de este Kennedy Que decir, sabes que ahora mismo viene infierno No va a soportar este fucking infierno Para eso aceptas batallar Para eso que te pidan al mejor del freestyle Él adeceptó, caminó, bajó la cabeza como vaca que camina al camal No vas a ganarme y lo sabes bien Tengo el estilo maldito que te parte en R.A.P Estás muerto y lo dice tu cara y lo sabe tu gente en el presente Soy el mejor y a ti te maté ¡Gracias! ¡Gracias!